A ver, todo este tipo de reuniones son buenas para el crecimiento, para pensar, para ir marcando un rumbo y un futuro en la ciudad. Porque como creo que yo lo dije en un momento, somos ciudad, ya no somos pueblo. Tenemos mucho por recorrer y hay mucho recorrido, pero creo que hay que apuntar y hay que empezar a mirar objetivos pensando en la ciudad. Que la ciudad nos involucra a todos, que la ciudad involucra a gente que no conocemos. ¿Por qué? Porque viene gente nueva al pueblo, porque generamos desde una ciudad en expansión quizás hasta más trabajo. Entonces todo eso empieza a verse reflejado en la gente que llega, en la gente que está. Creo que estas reuniones son muy positivas para poder saber lo que está sucediendo, que muchas veces desde el lugar donde estamos conocemos algunos casos de amigos, de familiares o de que nos han tocado vivirlos, pero no conocemos todo. Y también pasó lo mismo con la cúpula policial. No todo conocían, no todo sabían. Y eso es buenísimo. Roberto, si bien esto es importante, hoy estamos hablando con el diario de lunes, porque estamos hablando de hechos que ya han sido cometidos, unos más graves que otros. Desde el municipio, ¿cuál es la línea de acción que pueden llegar a tener en cuanto a no esperar que esto ocurra, sino me refiero a algo de contención para precisamente lo que es la parte preventiva? Si somos realistas y decimos lo que pensamos, los argentinos son siempre de llegar tarde. Esperamos que nos sucedan las cosas para poder llegar. Nosotros desde el trabajo del Ejecutivo, que lo marcó el Intendente, hoy el Intendente, voy a hacer una aclaración, no pudo estar por razones de salud, estaba con un poco de presión, un pico de presión, pero bueno, nos tuvimos nosotros en representación. ¿Qué es lo que nos pasa en cuanto a esta situación? Nosotros estamos trabajando desde hace rato, porque la seguridad, y la veíamos todos en la situación, pero muchas veces sucede una situación X que es la que hace la implosión. Entonces, sucedió esto de estos días, que fueron dos o tres, pero si ustedes se acuerdan, hubo un allanamiento en cuanto salió con muy buen resultado el tema de la droga. Entonces, esto se venía trabajando desde hace rato. Todos tenemos hijos, todos tenemos sobrinos, todos tenemos hasta nietos, y que nos preocupa muchísimo la seguridad, nos preocupa muchísimo la droga. Entonces, esto se viene trabajando desde hace mucho rato, mucho tiempo. Entonces, muchas veces, muchas veces nos sucede que nosotros llegamos hasta ciertos espacios que tenemos o que cumplimos como entidad municipal o bien eje municipal, y después no podemos acceder a otros. Roberto, ¿desde el municipio se llega con el área social a lugares vulnerables, digamos? El municipio con el área social hoy, si ustedes se me acercan y pueden corroborar, estamos llegando a todos los lugares vulnerables de la ciudad, que son muchos, si me decís que vamos a llegar al 100%, digo que no, porque es una situación donde muchas veces vamos cubriendo las situaciones y casos que surgen y que salen en el momento, pero se está llegando a todos lados, se está trabajando con los colegios, se está trabajando con el Pensando Mañana, se está trabajando en sí para la sociedad de Vicuña y Maquena, y se está llegando a muchos lugares que no se llegan. La idea de hoy, bueno, es hacer este petitorio para ver si Fiscalía puede bajar a Maquena, esa es la idea. O sea, la idea es poder, esto que resultó de una reunión que se necesitaba para saber también situaciones que no se sabían y que terminaron saliendo muy buenas porque se pudo saber muchísimas cosas que han sucedido en los vecinos y que nosotros no teníamos conocimiento, hacer este petitorio. Esta reunión que decía yo que marcaba que va a haber el lunes en el Consejo, que también va a estar la cúpula policial con todos los concejales, poder marcar, empezar a poder marcar políticas porque ya somos ciudad, ir marcando como ciudad, lo que te decía recién, no sabemos muchas veces quién entra, quién sale. La noche de Vicuña y Maquena ya se expandió, ya se landó, entonces tenemos que empezar a pensar que Maquena ya no es un pueblo, sino que es una ciudad. El petitorio lo vamos a lanzar el lunes en el Consejo, vamos a seguir toda la semana y veremos de qué forma y qué accionar empezamos de ahora en adelante con la ciudadanía para poder tener un contacto más fluido.